Yo traje el flow del trópico, caliente y alcohólico, sólido Yo ando en la avenida como un bólido, monstroles Guadalú Mejor no joda porque me robé tu jeba, mi pana tú te enfogonas Yo me liquidé con las mujeres, que favor ya no con los poderes Somos los seres que invadieron tu terreno, pon los pies en el suelo que en esto no tengo freno Silencio, mantén silencio, admite que somos raperos y el control del gremio Admite que mi flow es duro y que bajó del cielo, admite que tengo etiqueta Pregúntale a tu jeba que mi boca sabe a fresa, Lesslie Madú, dale luz Dile a ese palomo que le voy a apagar a luz Turn off, turn off the light Ey compay, usted no puede Ruedes Porque el flow junto es, quien lo tiene Ey compay, usted no puede Ruedes Porque el flow junto es, quien lo tiene Tú sabes manito, se tiró el capitaleño Del gel más fresco, dando par en el imperio Mejor un salte de esto que a ti, te llevo mía Raperos de esquina se te nota la envidia Como el favorito, suelto un poco de mi vida Rompí tu rodilla, te he empañao, tú no brilla Broma, ratilla, que mi flowa es loquilla Te dio raquilla, tu pistola se encaquilla Raperos firmado, coge banda, tú das suelto Te quieres poner raya con uno de tu molleto Rap de calle es lo que hago pa'l gueto Y tú te estás buscando un saco de golpe en seco No te causo envidia porque tengo pile gorra Puede mi compinchante que yo se la ponga Los favoritos te socorra Aguero 115, yo en cuatro gomas Palomos ya están en coma No está claro que la broma Punto guía, ya no tu zona, tu talento Y yo tengo talento Mi cotor es un afogado y con un leño Yo te prendo, como el diablo te reprendo Black people, put your hands up D-Gangster Hey compay, usted no puede Ruele Porque el flow junto es, ¿quién lo tiene? Ruele Hey compay, usted no puede Ruele Porque el flow junto es, ¿quién lo tiene? Hey compay, usted no puede Ruele Porque el flow junto es, ¿quién lo tiene? D-Gangster The girl that G-K One